¡No, City Boy! ¡No, City Boy! ¿Sabías que existen cosas que aún no sabemos de Tecachi Sistinaim y que él ha escondido por mucho tiempo por temor? Muchos criticaron a Bad Bunny por lanzar el teléfono a aquella fanática que lo grabó sin su permiso, pero casi nadie sabe que este rapero casi ahorca a un fanático en Texas, que también lo grabó sin su consentimiento. Testigos dijeron que fue como si el cantante fuera poseído por algo. ¿Sabías que existe parte de la historia de este rapero que es un misterio, pero te dejará sin aliento cuando sepas toda la verdad? ¿Preguntas tales como, en realidad, de qué fue acusado y por qué cumplió cárcel? ¿Qué fue en realidad lo que pasó dentro de la cárcel cuando él se encontraba preso? ¿Y por qué Anuel AA y tantos artistas urbanos en realidad no quieren trabajar con el cantante? Existen muchas teorías e historias que se repiten en las redes sociales, pero pocos saben las verdaderas razones y circunstancias por las cuales Tecachi ha sido bloqueado de la industria musical. Todos hemos escuchado la triste historia de este rapero tan controversial. Hemos visto cómo su carrera pasó de ser nada a estar en los primeros lugares. También lo vimos cómo fue casi condenado a más de 50 años de cárcel, pero de la nada salió y muchos quedaron con la boca abierta. Pero lo que no sabes de este personaje es que existen cosas tan oscuras y secretas que él nunca ha hablado en público y que pocos de su círculo cercano conocen. Es por esa razón que queremos hablar en este video sobre la historia no contada de Tecachi Sistineim, secretos jamás revelados. Comenzamos explicando que este personaje es muy controversial. Lo hemos visto en estos últimos años en muchas situaciones difíciles y muchos videos que circulan en internet nos muestran un artista descontrolado y lleno de muchos problemas. Su nombre real, como muchos saben, es Daniel Hernández y es un americano con padres latinos. Hasta hace solo unos años no sabía hablar español y actualmente lucha bastante para que se le pueda entender lo que habla en este idioma. Este rapero saltó a la fama muy rápido, convirtiéndose en uno de los raperos más sonados de Estados Unidos. Y rápidamente se convirtió en multimillonario. En entrevistas él habla de su familia y cómo pasó de dormir junto a su madre en una misma cama a tener todo lo que tiene hoy día, carros, casas, apartamentos y mujeres. En estos pasados días hemos visto cómo en varias entrevistas en internet y medios de la farándula, este personaje ha salido a hablar de lo difícil que fue su vida y de muchas cosas más que han provocado que él esté en el lugar que se encuentra hoy. Pero existen detalles en esta historia que no sabemos. Existe una historia que rodea esta historia que pocos saben y que no se habla en las noticias y redes sociales. El éxito de este cantante se debe en gran parte a la imagen de rapero peligroso y mafioso que vendía en las redes sociales. En entrevistas el mismo rapero dijo que creó una imagen y un personaje que tenía éxito por lo que hace, así que eso lo imitaron una y otra vez. En noviembre de 2018, Tecasi fue arrestado y acusado de varios delitos al enfrentar una larga condena. Decidió colaborar con las autoridades y proporcionar información sobre su antiguo grupo de pandillas. Como resultado, se le concedió una sentencia reducida y salió en libertad condicional en abril de 2020. Desde ese entonces el artista ha venido sufriendo una serie de situaciones donde su vida está en peligro. Por esa razón lo vemos día y noche con un grupo de seguridad que le seguía a todas partes. Tan reciente como en el 2021, fue acusado de comprar visitas en YouTube y esto causó que muchos cuestionaron en realidad si el cantante de verdad tenía el éxito que decía tener o era en realidad todo una mentira y una farsa. En recientes entrevistas el cantante admitió que cometió errores, pero que él no había delatado a ninguna persona para poder salir de la cárcel. El cantante explicó que estos supuestos amigos que él tenía, y por los cuales el cantante tenía que cumplir cárcel por protegerlos, hicieron cosas en contra de él y de su familia. Así que él decidió hablar y contar toda la verdad. En una entrevista hace un tiempo, él dijo que tuvo que decidir si quedarse en silencio encerrado en la cárcel pero con su vida corriendo peligro, o hablar y decir la verdad, y entonces poder defenderse fuera de la cárcel. Muchos dicen que este cantante pagó millones de dólares a los líderes de la pandilla que él se encontraba para que le perdonaran la vida, y es por esa razón que ahora el cantante anda solo y sin seguridad. Pero muchos se han preguntado por la fortuna de este cantante, o cuánto dinero en realidad le queda. Muchos han dicho que el cantante se encuentra ahora en la ruina total, y es por eso que no tiene seguridad. Pero otras personas afirman que el cantante sí tiene mucho dinero, y es por eso que lo vemos en muchos videos repartiendo dinero a personas necesitadas en muchos países. La fortuna de este cantante se estima en más de 10 millones de dólares, pero el mismo Tekaichi en una entrevista en Molusco TV dijo que una vez salió de la cárcel firmó un contrato de 13 millones de dólares. Ahora, sé que te has preguntado cuál fue la verdadera historia de lo que ocurrió entre él y Anuel AA, y el Alfa. Ellos tenían una amistad, y de la noche a la mañana dejaron de hablarse e incluso comenzó una guerra entre ellos. Anuel AA, quien ha hablado públicamente sobre su experiencia en prisión en el pasado, parecía tener una opinión negativa sobre la cooperación de Tekaichi con las autoridades. En septiembre de 2019, Anuel AA publicó un video en Instagram donde se le escucha insultando a Tekaichi. El cantante le respondió enojado y dijo en varias entrevistas que Anuel AA era un hipócrita y que tenía odios que lo podrían demostrar. Mientras tanto el cantante se encontraba preparando una canción con el Alfa, y de repente el cantante dominicano también le canceló su canción, y no la terminó. Lo que nadie ha dicho sobre esta situación es que aparentemente Anuel AA decidió tirarle a Tekaichi para el parecer que no aprueba la cooperación con la policía. Recordemos que siempre se dijo que Anuel AA no era bien recibido en Puerto Rico porque había cooperado con las autoridades federales en sus casos, y por eso cumplió menos de lo que se supone que cumpliera. Así que al Anuel AA, tirarle a Tekaichi podría hacer parecer que él no había cooperado con la policía tampoco. Es difícil predecir con certeza lo que le espera a Tekaichi y su carrera musical en el futuro. A pesar de haber enfrentado numerosos problemas legales y controversias, ha demostrado una capacidad para atraer atención y generar ventas en la industria musical. Sin embargo, la reputación y los problemas legales que lo rodean pueden seguir afectando su capacidad para asegurar contratos y oportunidades de carrera en el futuro. Además, la falta de apoyo de algunos sellos discográficos y organizadores de eventos puede dificultar aún más su capacidad para avanzar en la industria. Lo cierto es que cada vez que él habla o saca un video se viraliza en las redes sociales, ya sea por su talento musical o sus problemas. ¿Qué piensas tú sobre este cantante? ¿Piensas que puede llegar aún más lejos o piensas que su carrera está en peligro por tantas situaciones y problemas? Si te gusta este video suscríbete y dale me gusta. Recuerda que aquí en este canal encontrarás tus temas favoritos y los chismes y teorías que no encuentras en otros lugares.